¿Te fijaste? Sí A ver Estás al revés, chavo Está al revés la guitarra Mira, esta por acá La guitarra va así, así Ah, así Eso es Ándale, ándale, ándale Rómeme la guitarra y yo a ti te rompo la cabeza, ¿viste? No, pero no se enoje Bueno, pues no me hagas enojar Y toque lo que le enseñé, ándele A ver, espérate, 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 espérate Toca la primera cuerda No, 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 está desafinada A ver, bájate No, no, bájate más Más Bájate más Bájate ¡Oye, no me estás bajando! ¿Qué estás haciendo ahí, chavo? Pues usted me dijo que me bajara No que te bajaras tú Que le bajara, que le bajara una guitarra Ah ¿Sabes qué, chavo? Me pregunto ¿Qué irán a hacer Kiko y tú con las guitarras? ¿Qué irán a hacer Kiko y----- ¿Qué,εν ya, en el infierno? ¿Qué,СТ uno? ¡Bájate,ES! ¡Bájate! ¡Bájate, nada! ¡Bájate,rière! ¡Bájate, allá! ¡Bájate, está bien! ¡Bájate! ¡Bájate, está bien! ¡Bájate, está bien! ¡Bájate, ahí! ¡Bájate, está bien! Gracias.